Esta semana en Antena B, Fuerza para Tabasco, Chapas y Veracruz, una plática de mujeres sin mujeres, un edificio caminador y los tamales de libre comercio, comenzamos. Bienvenidos a su noticiero Antena B, que todo capta y usted lo ve. Antes de comenzar me pongo mi burbuja, burbuja protectora, porque ya viene el rebrote, sí, y viene cañón. Esta semana queremos mandarle un abrazo muy fraternal a nuestros hermanos de Tabasco, Chapas y Veracruz por los estragos que están sufriendo a causa de las inundaciones. Solicitamos que la gente que quiera ayudar se acerque a los centros de acopio de su localidad para mandar víveres, medicinas, papel de baño, pañales, de todo, sí, para estas localidades. También se anunció que se lanzó el sitio nosnecesitan.mx, lo repito, nosnecesitan.mx, para que la gente cheque las diversas alternativas que hay para ayudar a nuestros hermanos tabasqueños, siapanecos y harochos. Y bueno, esta semana se anunció que en Guanajuato se llevaría a cabo un panel llamado la importancia de las mujeres en los consejos. Y en el papel, la ponencia se veía sumamente interesante. Nada más que el pequeño detalle era que no había mujeres. ¡Ay! Los ponentes eran cuatro hombres. No, de veras, oye, 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 se pasan, se pasan. Bueno, les aseguro que una mujer les hubiera aconsejado que metieran a otra mujer en su panel. Bueno, ya ven, ahí está la importancia de las mujeres en los consejos de veras. ¡Pónganse usados! Y la noticia despistada de la semana ocurrió en España, donde un alemán de nombre Michael adoptó un perrito de la calle. Pero, conforme pasaron los años, el perrito se volvió un relajo. Tiraba y rompía todo a su paso. Después de tres largos años de soportar las quejas de los vecinos por el comportamiento de su perrito, el servicio de control animal, llegó a casa de Michael para decirle que su perrito, ¿qué creen? No era perrito, sino un lobo ibérico. ¡Ja, ja! No, pues, con razón era tan inquieto. ¡Ja, ja, ja! Ahora sí que, en lugar de darle gato por liebre, le dieron lobo por perro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fíjense! En días pasados, se dio a conocer una noticia increíble. Imagínense que el edificio donde viven, le estorba un poco a una nueva construcción. En cualquier parte del mundo, derrumbarían su edificio. Pero, si vivieran en Shanghái, solo lo harían caminar unos cuantos metros. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡De veras! Lo anterior sucedió en la escuela primaria La Jena, de cinco pisos, y construida en 1935, la cual debió ser reubicada. Y, en lugar de derribar el edificio con valor histórico, los ingenieros optaron por levantar por completo la construcción y montarla sobre 198 patas robóticas. ¡No, no, no, no! Las imágenes son increíbles de cómo las patas robóticas van moviendo el edificio. ¡Ja, ja! Nada más faltó un ingeniero que le fuera diciendo ¡A ver, a ver, un solito, a ver, un solito! ¿Usted qué puede? A ver, a ver, viene, viene, solito. Y la curiosa noticia de la semana ocurrió en la frontera de México con Estados Unidos, donde se dio a conocer que un oficial estadounidense de la patrulla fronteriza descendió de su unidad para comprar unos tamalitos. ¡Ja, ja! Y es que al llamado de ¡Vira, surricos, tamales, oaxaqueños! Nadie se puede resistir, ¿verdad? En las imágenes que fueron viralizadas en redes, se ve a la gente comprándose su guajolota con su rico atolito y el... ¡Ay, ay, ay! Ya hasta se me antojó. Ya se me hizo agua en la boca. ¡Ay, bueno! ¡Nos vemos a la próxima semana! Y recuerden, ábrense las manos y usen tapa boca. Y, ¡ah, ah, ah! Hablando de eso, Pfizer ya anunció que su vacuna tiene el 90% de efectividad, solo que, pues, necesita permanecer guardada a menos de 70 grados centígrados de temperatura. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué frío! Así como, como cuando entras... ¡Ah! ¡Al Oxxo de Acapulco! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! 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 ¡Te congelas! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso está más frío que el corazón del Ecoloco! ¡Ja, ja! ¡Bueno! ¡Ahí se ven! ¡Nos vemos a la próxima!